Y como no, o como no, la oportunidad de escucharlo en el escenario, quiere entregarse en cuerpo y alma a este reconocimiento, a este homenaje, y aquí está, señoras y señores, el gran coplero de la llanura, el legendario Agustín Díaz. Música Música Contemplando el horizonte, recocado en un cantejo, frente a la caballería, Música Me puse a pensar que el tiempo, a pesar de ser tan lento, va pasando tan de tristeza, Ayer era un muchachito, despacho en el vecindario, sin sombrero y sin camisa, Hoy soy un hombre mayor, con una piel agudada y el pelo color feliz, Música Las hojas del calendario me están dando una paliza, cada minuto que pase más fuerte la golpita, Al pensar en lo que falta, todo el cuerpo se merita, Música Y quiero disimularlo con una alegre sonrita, hacerle creer al mundo que esto no me temorita, Que hay una que trae la ropa y otra que viene lita, Música Y ahora le sirvo a grito, Música 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 El tiempo que hacía el hombre, golpeándolo diariamente, hace que me motiva, Música Dejándole hondas heridas, la gente y dolorosa, que nunca se cicatrizan, Música No soy el mismo de antes, siento que mi viejo cuerpo, ya se esta volviendo triste, Música Yo llegaba a medianoche directo a donde se quiza, Y me daba un banquetazo de chinchurria y hongraniza, Música Amanecía tranquilito, feliz y muerto de vida, Música Y ahora tengo una dieta que un médico supervita, Me prohíbe comer carne, chicharrones y chorizas, Solamente me permite ensaladas y hortaliz, Música Bueno, quiero agradecer, primeramente al Dios Todopoderoso, Que me dio la fortaleza, el ánimo y la oportunidad de venir acá, A la doctora Alba Lucía Lemus, Presidenta de la Corporación Cimarron, Y a todo este grupo de personas que le acompaña, En esta labor, yo diría, en esta gran labor, Pancho Ávila, De resaltar los valores de nuestra cultura llanera. Muchas gracias a este público que aún, bajo la lluvia, se ha mantenido aquí, Aquí está el viejo Agustín Díaz, parado en el umbral de los ochenta, Pero digo en una copla, y presten mucha atención, Que a pesar de los ochenta, y la mala situación, Todavía me van a justo, como caballo potrón. ¡Gracias! 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 La vida pierde su alcance, el paso se vuelve lento, se empaña la lucidez, se pierde el entendimiento y por falta de audición ya no vivimos atentos. Con lágrimas en los ojos, solitario en mi aposento, el salmo noventa y ese me vino al pensamiento, apoyado en la palabra, me mantengo y me alimento, Cristo me dio nueva vida para que viva contento. Así es, Cristo me dio nueva vida para que viva contento. Bueno, mi saludo a los pastores, Wilmer Ganset que está por ahí, Ariel Jiménez, toda esta gente, mi saludo, mi respeto para ellos. Continuamos maestro, que el trabajo rinde dándole. Bien, mucha atención, consejo a la juventud. Disculpa, joven, disculpa si te molesto, quiero hablarte, lo considero un deber, y me oyes de tu manera de consejo, sé que más tarde me lo vas a agradecer. Cuando miras a un viejito agachadito, encorradito, arrugadito, arrugadito a su pie, con una mirada triste y sufrida, y sin fuerza para levantar los pies, no te río, me lo vayas a mojar, él está así por culpa de la vejez, ese viejito ayer fue lo que hoy tú eres, y tú mañana vas a hacer lo que lo lleve. Por toda esta cosa, se jugó la juventud. Por toda esta cosa, se jugó la juventud. 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 a las drogas y el licor, piensa en los males que temen grandes pues, piensa en sus padres y aún los tiene vivo, y en los gritos que para ello es, serse metido en un reformatorio, o en una cárcel podrida y me lloré, preséntate limpio, antes de hué, de estar revestido, de gloria y poder, que cumple todo, como más odio, con todos los libros, morarás conmigo, preséntate limpio, antes de hué, de estar revestido, de gloria y poder, que cumple todo, como más odio, por todos los libros, morarás conmigo. ¿Sabes qué? Quería contarles algo. No sé qué tiempo tengo aquí, pero creo que me quedan unos minutos. ¿Sí me queda algo? No, pero quiero decirles algo. Porque para aprovecharme que estoy vivo, lo que no digas vivo, no lo voy a decir nunca. ¿Sabes que cuando me presentaba en un escenario por ahí, yo decía, mi nombre es Agustín Díaz, el llanero de alpargatas, le saco tripas a un garrote y ordeño una garrapata. Eso es mentira. Los garrotes no tienen tripas, ni las garrapatas se ordenan. Ahora los saludo con una copla expresiva que dice, si soy un coplero alegre y vengo de la sabana, y ahora le tanto a Cristo porque él vive salva y sana. Y si ustedes quieren saber si en realidad soy coplero, voy a llamar al escenario al maestro Oscar Quintero. Oiga, maestro Quintero, se lo quería llamar, en este Zumba que Zumba vamos a contrabustiar, mi nombre es Agustín Díaz, me le voy a presentar, cariñoso y complaciente en todas partes y lugares. Nacido allá en Mata Larga donde los voy a visitar, y los de los viejos días que iban a trabajar, expediendo a Portuguesa con el arca y su cantar, mi falla llevo a Quintero pa' hacerlo más popular. Sigo tocando maestro y no se vaya a parar, y ahora es que tengo ganas hermanos de improvisar, me están brotando las coplas como agua de manantial, tengo una memoria entera y la otra tiene que dar. No se preocupe Agustín que te voy a contestar, la de camisa de raya se lo quiere conquistar, está cruzada de brazos y se lo quiere llevar, yo no se pa' dónde carajo pero lo va a convidar. Esto lo dice Quintero y se lo va a confirmar, y esa camisa de raya yo no la puedo mirar, yo no se fíjate la vista, ya me comenzó a fallar, yo veo la camisa blanca y a todos los iguales. Yo sé que no es un motivo y ella puede comprobar, porque ella tiene una escolta que la quiere acompañar, le cargo un paraguas negro por si la puede mojar, y es que las dos en por tanto también lo quieren llevar. Y saludo para ustedes como celos de volar, saben que a multidiar y no es difícil improvisar, recorriendo la llanura me vine en un cabalján, sobre el potro de mi verde porque empezó el alojar. Mire compadre Agustín lo que le voy a mostrar, el camino que hace tiempo labramos para empezar, mire tú esa juventud que empiecen a progresar, ojalá que nos tocaran cuando me vaya a enterrar. Hablando de estos muchachos ya yo les voy a explicar, ellos no son del futuro, se los puedo asegurar, ustedes son del presente, comiencen a que bajar, para cantar como yo, y el recibido al cantar. No le teman al joro porque eso nos puede llevar, a los útiles más altos donde se pueden plantar, la música no termina, la música va a empezar, y el que ejecuta la música siempre se hace valorar. Y también a estas niñas las voy a felicitar, porque en que viento del tiempo no vayan a pasar, como se cortaron los cereos de mañanas de aduanes, y así llegaban a viejas con una vida normal. Bonito ese ramillete que les oí interpretar, los coros a mi acta fija que les iban a indicar, pero les doy un consejo que tiene uno que ensayar, si la letra se le olvida puede empezar a tropezar. Ah, recobieron que ahora con cuerda de material, un bajo de complemento, un cuatro que va a la mano, unos zapatos alegres que lo saben repitar, un marajero gracioso cuando se pone a tocar. Los borzadinos se mecen cuando me escuchan cantar, y el arpa se me estremece, el bajo va a acompañar, las maracas del chichán que se pueden torcinar, mirando el pantalón negro y la camisa azul del mar. A mi amigo Pancho Ávila yo lo quería saludar, ahora que estás aquí te voy a felicitar, porque tú estás en Caracas en la propia capital, si algún día voy por allá te tengo que visitar. ¡Pum! ¡Tá! ¡Pancho Ávila! El discípulo de José Alimo.